Voy a interpretar una canción de 1970 de otro gran artista español, Maestro Nino Bravo. Espero la disfruten, escogí las mejores canciones que han causado impacto en los últimos 40 años y de verdad que es una selección muy bonita. Y a todos ustedes gracias por acompañarme. Un aplauso para ustedes que están acompañándome. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se una con el mar. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es mi querido equipaje para tan largo viaje, las penas besan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Por pará mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti y con mis recuerdos partiré. Lejos de aquí. Lejos de aquí. Con tus manos y con mi amor buscaré forjar esa ilusión. Lejos de aquí. Lejos de aquí. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. Lejos de aquí. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es mi querido equipaje para tan largo viaje, las penas besan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Por pará mi destino, la piedra del camino, lo que nos es querido, siempre quedará atrás. La piedra del camino, lo que nos es querido, siempre quedará atrás. Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias a ustedes por acompañarse. Gracias por esas palmas. Gracias a Corfescu por apoyarnos a nosotros. Gracias.